Con una actividad virtual protagonizada por los 40 niños ganadores del concurso nacional Mi Cuento Fantástico 2021, culminó la décima edición de ese certamen, que promueve la lectura y la escritura en las escuelas de todo el país. El concurso es organizado desde el 2012 por ADA en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Estatal a Distancia, la Asociación Libros para Todos y la Comunidad de Empresas de Comunicación, con el patrocinio de importantes aliados. Además de la tradicional antología impresa que reúne los cuentos ganadores a nivel nacional, por primera vez se presentó un libro digital con los cuentos ganadores a nivel regional y en dos de categorías especiales. En el caso de la zona sur, esos son los ganadores. Región Educativa Coto, título EMA y el Reino de los Libros Olvidados, autora Jimena Espinosa Chacón, Escuela María Auxiliadora, director Flander Gerardo González, docente Lisbeth Arias Chacón, bibliotecóloga Graciela Valerio Méndez, región Grande de Térraba, título Pablo El Niño Sin Sueños, autor Gerald Fabián Ureña Duarte, Escuela Las Nubes, directora y docente Noemi Sandy Jiménez, región Pérez Celedón, título Un Hormiguero Especial, autora Ivana Gutiérrez Ramírez, Escuela del Valle, directora Olga Montero y docente María Ángel Rojas Chinchilla. El lanzamiento de la décima edición se realizó en abril, convocando, como es usado, a estudiantes de tercero a sexto grado de primaria. Dada la interrupción temporal del curso lectivo a mitad del año, por causa de la pandemia, la recepción de cuentos se amplió hasta el mes de septiembre.